Este viernes 6 de mayo, previo al festejo de las madres, el Centro Cultural Elena Garro te invita a la presentación del libro No Cualquiera Puede Ser Madre, de la escritora Gloria López. La cita es a las 6 de la tarde en el recinto Entrada Libre. En el mismo lugar puedes sumarte al círculo de lectura que estará a cargo de Mireil Franco y retomará el libro Violencia de Valeria Loera. Será al mediodía y se repetirá el 13 de mayo. También puedes darte un paseo por la Alameda Central y aprovechar para conocer la primera muestra de gastronomía y artesanías más aguas de San Simón de la Laguna, que estará hasta el 20 de mayo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Quédate en Sintonía 760.